Por haber obtenido la medalla de oro en el clasificatorio en los Juegos Panamericanos y en México, en Guadalajara, y ahora voy con el objetivo de acoger la medalla de oro también en Cali, Colombia. Son los primeros Juegos Panamericanos y quiero representar al país, a Cuba como atleta, como capitán que soy del equipo. Me siento muy bien, con muy buen entrenamiento, enfocado en todo lo que me mandan los profesores. Y ahí vamos, a dar todo de mí. Específicamente, ¿en qué estás haciendo el más énfasis en la preparación? Bueno, en la preparación, la física y la técnica. Es lo más especial, es la física y la técnica, sí, para prepararme. No soy muy fajoso, soy estilista, para dar y que no me den. Es decir, ¿quién es tu ídolo en el bolseo? Julio César Lacruz. Julio César Lacruz lo sigo mucho. Los almeros, me gusta comer bolseja, pero yo no bajo las manos. Yo no bajo las manos, yo siempre pedido con las manos arriba.